hola brujis cómo están bienvenidos a mi canal yo soy bruja boa y pues en esta ocasión voy a hacer un interactivo del sí y del no pregunta lo que tú quieras entonces si tienes una pregunta bueno si tienes tres preguntas pues eliges pues cualquiera de las tres opciones la que te deje déjate guiar por tu intuición y la que te diga pues esa es la respuesta para ti para esta lectura pues voy a usar a los arcanos mayores para sacar la las cartas del sí del no y después voy a acotar como la información con los arcanos mayores y menores de rider white entonces lo único que tienes que hacer ahora pues es elegir una opción y pues te las voy a dar esta va a ser la 1 va a ser la piedra turquesa la 2 es el ojo de tigre y la 3 voy a poner al cuarzo rosa entonces concéntrate en esa pregunta o esas preguntas que tú tengas a las que necesites la respuesta del sí o del no y vamos a ver qué es lo que el tarot te responde a ti con respecto a esta cuestión así que concéntrate muy bien en esta pregunta elige esta opción déjate llevar por tu intuición la que te vibre es ahí donde está la respuesta para ti mientras yo recito mi mantra favorito del hoponopono que es lo siento perdóname gracias te amo yo siempre los recito antes de iniciar mis interactivos porque me gusta impregnar de esta energía positiva mis tiradas de tarot para siempre darles el mejor mensaje posible a pesar de que las cosas no siempre salen como o no siempre escuchamos lo que queremos pues muy a pesar de eso siempre siempre siento que hay algo bueno que sacar de todo entonces que así sea en esta tirada del sí y del no si reciben un sí porque es lo que esperaban pues mucho gusto si reciben un no no se preocupen siempre hay una buena razón por la que hay uno y ese no pues a veces puede ser un sí más adelante ahora voy a comenzar con la opción número uno así que bienvenidos a los brujis que eligieron la piedra turquesa que es la opción número uno primero voy a sacar pues voy a responderle si es un sí o no a esto que están preguntando entonces para eso voy a utilizar únicamente a los cercanos mayores y voy a elegir una carta que diga el sí o una que diga el no y la que salga primero después de que las vuelva a barajear es la respuesta para ustedes entonces concéntrense muy bien mientras hago todo este este numerito del sí y del no para vamos a ver qué responde el tarot a ustedes extiendo el mazo y ahora con el péndulo voy a elegir el arcano que les va a responder positivamente vamos a ver cuál es el sí a su pregunta el sí es la muerte entonces seguramente es un sí con un gran cambio el no para él no salió el emperador entonces no sé qué están preguntando pero pareciera que esto se trata de si es un sí es porque se va a dar con un cambio y si eso no es porque absolutamente no el emperador para nada nos representa cambios ni avances ni nada entonces ahora vamos a ver cuál es la respuesta para ustedes si es un sí va a salir la muerte y si eso no pasa bien el emperador vamos a ver qué les responden las cartas a ustedes que están haciendo esta pregunta a ver qué sale bueno sale la torre bueno pues lamentablemente es un no pero siento yo que pues evidentemente pues es porque todavía no es el momento hay una situación que supongo que todavía no se ha terminado un cambio tal vez si han atravesado un cambio porque bueno de entrada si sale la torre este siempre marca como crisis o movimientos no entonces puede ser que esto que están preguntando pues es un no así como tal cual lo están visualizando en su cabeza visualizando en su cabeza la respuesta es un no ahora vamos a ver por qué es un no o qué nos puede decir el tarot sobre esto siento yo que este no es porque todavía no es el momento pero vamos a ver qué nos pueden decir las cartas sobre este pues esta respuesta que nos dio como lo que yo siento con esta tirada es que están preguntando por no sé hay muchas personas no quiero decir que todas pero si veo una fuerte presencia masculina por lo cual están preguntando por una persona con la cual hay un cierto bloqueo hay ciertas situaciones que nos están dando de una manera positiva o no como lo están esperando siento que esta persona tiene como una resistencia como abrirse ha habido conflictos ha habido alejamientos o sea como que es una situación con esta persona que ha pasado por muchos obstáculos y en los cuales no hay como una seguridad entonces no sé que preguntaron pero pues si la tirada o sea va como muy acorde con con esto no que todavía no se pueden dar esos cambios que hay obstáculos que todavía hay cosas que tienen que superar ustedes también hay penas que tienen que superar o tal vez tiene que superar ustedes también con algo que ustedes tienen que dejar atrás de dolor y sufrimiento no sé esto es una sensación que a mí me da porque pues también cuando leo las cartas pues digo lo que yo siento y aquí siento que ustedes a la vuelta de la esquina tienen una realización en muchos sentidos pero o sea tal vez este no que es ahora puede ser que sea no con esa persona o si es un aspecto laboral no en ese trabajo o sea ahí no está lo que ustedes necesitan o merecen y a la vuelta de la esquina tenemos un 10 de oros que es como de si dejamos atrás esto van a tener esto pero hay que esforzarse como por superar estas penas o este sufrimiento esta lucha interna que tienen con respecto a esta situación esta persona en las cual la el tarot nos dice que es un no no es esto pero es otra cosa siento yo que es otra cosa en donde encontrarán una mayor satisfacción espero que pues no haya sido tan tan negativo lo que estaban esperando y que se puedan arreglar las cosas y que pues sí que se dé lo que ustedes desean aunque no sea precisamente esto muchas gracias a los brujis que eligieron la opción número 1 ahora voy a pasar a la opción número 2 que es el ojo de tigre entonces bienvenidos a los brujis que eligieron la opción número 2 en esta tirada del sí y del no vamos a ver que les responde el tarot a ustedes a esto que están preguntando si es un sí o un no primero utilizaré a los arcanos mayores para sacar las cartas del sí y del no y después voy a acotar con los mayores y menores ahora con el péndulo voy a elegir un arcano que les va a contestar como un sí a esto que están preguntando y como un no vamos a ver qué respuestas nos dan los arcanos para un sí para el sí tenemos al ermitaño o sea que es un sí que viene lento y para el no la justicia el no es claramente que si es un no es porque todavía hay asuntos pendientes que arreglar ay no sé por qué dejé esto aquí ahora bueno miren bien este es el sí este es el no vamos a ver si sale primero el ermitaño el tarot no responde sí a esto que están preguntando si sale primero la justicia es el no así que vamos a concentrarnos muy bien bueno yo solamente me voy a concentrar en dar una respuesta a lo que sea que están preguntando y ustedes se pueden concentrar en su pregunta vamos a ver qué nos responde el tarot bueno otra vez tenemos un no hoy yo no sé qué pasa es la segunda o sea esta es la segunda tirada y vuelve a salir un no tal vez las cosas en este momento no se tienen que dar claramente no siento que todavía hay como para que esto se dé hay algo que se tiene que romper hay algo que tiene que como pues tal cual como aquí lo marca la torre destruirse para empezar de cero con el loco y entonces que las cosas se acomoden pero por el momento esto que están preguntando la respuesta es un no si esperaban escuchar un sí pues en verdad lo lamento mucho que no se den las cosas como ustedes desean pero bueno ya saben que los obstáculos siempre se pueden superar entonces no pasa nada vamos a ver qué nos pueden decir los arcanos de Rider respecto a esta pregunta que hicieron para dar un poco más de detalles y entender por qué es un no y qué podemos hacer y bueno para los brujis de la opción número dos pues simplemente esta es una cuestión en la cual ustedes tienen que superar proceso o sea bueno es una superación más como de cuestiones internas de pensamientos que ustedes tienen bueno no tanto pensamientos sino actitudes que muestran al exterior a veces también puede ser como una sensación de miedo que les pueda dar esta situación no sé que hayan preguntado pero tiene mucho que ver con una autovaloración entonces para que esto este no más adelante siento que hay una posibilidad de que se convierta en un sí pero tienen que aprender algo muy importante antes de que se dé este sí o sea primero tienen que superar un miedo un temor para que después cuando ustedes se den cuenta de lo que realmente valen y de lo que realmente son las cosas se van a dar para que sea un sí no sé si están preguntando por una persona por un trabajo en este caso muy en particular siento que tiene que ver con una lucha que ustedes tienen que hacer con respecto a una situación que primero tienen que valorarse a ustedes mismos dejar de tener temores dejar de ponerse por debajo de la gente sus prioridades están primero ustedes están primero lo que ustedes quieren está primero tengan muy claro eso para que las oportunidades se abran y se llegue como a una conciliación siento aquí que es posible que más adelante se dé una conciliación con esta persona con esta situación no sé lo que quiera que sea que hayan preguntado hay posibilidades de conciliar pero para eso ahorita las cosas son no porque hay un proceso que tener primero y también tiene mucho que ver con los ajustes propios que cada quien hace la causa y el efecto si ustedes tal vez no han actuado bien y no actuar bien no significa necesariamente ser malo con otra persona sino bien con ustedes mismos o sea que ustedes sean justos con ustedes mismos entonces las cosas no les pueden favorecer tienen que ser justos primero con ustedes mismos para que la balanza se ponga equilibrada y las cosas se den como ustedes desean espero que les haya gustado y servido esta tirada que les hice a los brujis de la opción número 2 respondiendo a su pregunta del sí y del no aunque sea un no pues bueno hay que tomar también las cosas como son y ver siempre lo mejor de las situaciones y entender por qué las cosas son como son y ver qué podemos cambiar para cambiar estas respuestas ¿no? ahora voy a pasar con los brujis que eligieron la opción número 3 bienvenidos a este tarot del sí y del no primero voy a sacar los arcanos mayores voy a sacar primero el sí y el no qué nos quieren decir bueno qué nos quieren responder más que decir vamos a ver cuál va a ser el sí cuál va a ser el no que sea lo mejor para ustedes que están aquí preguntando por esta cuestión para el sí para el sí tenemos la fuerza muy bella carta para el no el diablo entonces voy a regresar estas cartas aquí si sale la fuerza quiere decir que es un sí si sale el diablo nos va a responder como no a esto que están preguntando vamos a mezclar muy bien a ver vamos a ver qué le responde en esta ocasión y además esta vez se han tardado o sea se han tardado en dar la respuesta a veces ha sido mucho más inmediato entonces pues bueno yo no sé qué pasa hoy que aquí ya saco casi toda la baraja el diablo bueno pues lamento mucho que este interactivo todos hayan respondido que no si responde no es por algo siempre hay que entender el mensaje de por qué es así y no como esperamos pues bueno aquí con todas las tiradas que salió o sea siento que este es un no porque ay no sé con todas estas cartas que salieron antes que no salió tan rápido siento también que tiene que ver mucho con situaciones que ahorita son muy complejas que se den o sea siento que ahorita el ambiente está muy tenso como para que las cosas resulten como ustedes esperan hay una serie de cambios que tienen que ocurrir movimientos cierres de ciclo para que inicie nuevas cosas y que eso no está en sus manos sobre todo es eso que siento que esta situación está fuera de su alcance fuera de sus manos hay muchos conflictos que se tienen que enfrentar dependen de otra persona para que estas cosas se resuelvan favorablemente para ustedes en caso de que querían un sí y que pues no o sea en este momento las cosas no se pueden dar como ustedes lo desean si deseaban un no pues sepanlo que este es el camino correcto han hecho bien en tomar esta decisión y tienen que seguir por donde están si han elegido un sí quiere decir que hay unos cambios que tienen que venir cosas que no dependen de ustedes directamente y que hay que también afrontar las cosas como son es momento de afrontar vamos a ver ahora que nos puede decir el tarot de Rider White a ustedes que eligieron esta opción para saber porque es un no y que o sea que más hay no no quedarnos solamente como de no es no y ya no siempre es bueno saber de donde viene y que puede pasar que podemos hacer y que hay a la vuelta de ese no muchas veces eso por lo que preguntamos es un no y en la práctica o sea cuando pasa el no y pasa un tiempo nos damos cuenta de esto era un no porque la verdad venía algo mejor a veces muchas veces es así los no a veces no solo son finales o cosas negativas a veces son obstáculos pero que más adelante nos dejan ver que hay algo mejor bueno pues aquí también estas cartas pues salen no sé siento que pueden recibir como noticias de alguien o de una situación esto lo veo mucho por el juicio y el ocho de bastos pero no se fíen del todo siento que hay algo engañoso detrás de esto tal vez por eso sale el no con esto que ustedes han preguntado porque no es una situación muy clara o que sea benéfica para ustedes porque hay algo que no se está viendo que ustedes están perdiendo de vista y que alguien puede querer sacar provecho de una situación entonces aquí lo más importante es que puede ser que ustedes no la estén pensando bien que es un tema esto que están preguntando puede ser que es algo que los tenga preocupados también no sé si tenga que ver como tal con algún tipo de resolución de juicio que tengan ustedes este en puerta porque si es así las cosas en este momento van a ser tal vez negativas para ustedes pero simplemente hay que esperar un poco para que el ambiente para que los eventos mejoren el clima esté como mejor aspectado es que en este momento muy precisamente en este momento está como un poco mal aspectado todo por una serie de eventos también que están pasando en el cielo muchas oposiciones que hacen que todo sea más complicado y más complejo que también hace que haya más discusiones que las personas estén como menos accesibles a escuchar entonces este definitivamente no es un buen momento para tomar ni siquiera iniciativas para ustedes en concreto es de no dejen ahorita pongan una pausa no hagan más de lo que les corresponde no hagan mucho movimiento también traten de relajar su mente porque hay o sea hay muchas preocupaciones no están descansando y lo que esto también podría afectarles en la salud así que tengan cuidado con esta situación no sé porque me da como esta sensación de poner atención a su salud y también como a relajarse mucho más adelante las cosas pueden mejorar sinceramente en este momento no creo que sea así sobre todo si esperaban este sí en este momento no o sea es un no y pues simplemente hay que esperar a que las cosas se acomoden y ustedes no tienen que mover nada no tienen que hacer nada y tampoco tienen recuerden no fiarse como de las personas que a veces pueden ser falsas y pues no pueden pueden tener no buenas intenciones con respecto a no sé la razón por la que se acercan a ustedes pues bueno muchas gracias por ver este interactivo lamento que hayan sido tiradas en las cuales salieron no pero así es o sea yo no tengo control sobre lo que el tarot quiera decir simplemente transmito el mensaje lo recibo y lo transmito de la manera más amorosa posible espero que lo hayan recibido al menos así y pues recuerden si las cosas ahorita no se dan como desean pues ustedes pueden seguir luchando eso no quiere decir que no sigan como queriendo construir sus sueños o sus deseos simplemente a veces las cosas no son así y pues gracias los veo en un próximo interactivo